Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted también por atender. Escuchó atentamente al ministro. Son cifras preocupantes que están hablando de 385 mil nuevos desempleados al cierre del 2020, producto de la crisis económica luego de esta pandemia por coronavirus. Le escuchamos ante todo su reacción. Bueno, yo creo que hay varias cosas que tenemos que poner en el contexto. En primer lugar, desde antes del COVID existía una tendencia de parte del sector empresarial a contratar la menor cantidad de fuerza de trabajo. Pero además de ello, la informalidad era un nivel alto, 47% de la PEA ocupada no agrícola. Según datos de la UIT, si incorporábamos la PEA agrícola, estaríamos hablando de un 52% de desempleo antes del COVID. Se promulga el decreto 81 y luego la ley 157 que deja en un estado de indefensión. Según las estadísticas del propio Mitradel, durante la pandemia, 276 mil contratos fueron suspendidos. Y a partir de lo que ellos han llamado la reactivación, según los voceros del propio Mitradel, a la fecha, al lunes, solo se han incorporado 50 mil trabajadores. Es decir, algo menos del 18%. Estas cifras revelan y ponen en preocupación las condiciones de vida del pueblo panameño. Son 50 mil trabajadores que han sido reactivados, pero no todos con jornada completa. Como se señalaba, la mayoría tiene una jornada reducida del 50%. Y eso significa una reducción salarial del 50%. Nosotros hicimos un ejercicio matemático en función de que la mayoría los trabajadores obtienen 700 balboas en promedio al mes. Eso no le permitía cubrir la canasta de necesidades fundamentales de vida. Pero con la reducción al 50%, ni siquiera la canasta básica de alimentos. Estamos hablando que de aquí a diciembre, producto de la ley 157, y de ahí en adelante, un estado de total indefensión, serían 533 mil desempleados que tendría este país. Así no se reactiva ninguna economía. ¿Cómo? Voy a ese punto casualmente. Obvio que con esta reducción o nuevos parámetros, cuando uno vuelve nuevamente a su trabajo, el poder adquisitivo disminuye del panameño. Pero, ¿qué hacer? Hemos visto que el Ejecutivo ha llevado a cabo una serie de medidas, de leyes, de normas, de asistencia, pero a juicio suyo como economista, como catedrática, ¿qué hacer para emprender esta dinámica mucho más rápido? Y lograr, por lo menos, generar empleos. Creo que hay varias cosas que están siendo totalmente erróneas desde el punto de vista de la política económica. Lo primero, entender que la reactivación económica solo se da a través de una de las fuerzas del mercado, el sector empresarial. Se han olvidado de que para reactivar la economía no solo basta con abrir empresas. Tiene que haber una dinámica que permita la incorporación de un trabajador, de las familias con capacidad adquisitiva para poder comprar los bienes y para poder tener acceso a los servicios. Lo que estamos hablando es que prácticamente hay una población, un 25% de esa población que va a quedar en desempleo, aunado al que ya existía, que está mermando, que está poniendo en entredicho la capacidad del poder de compra, con lo cual la demanda se va a ver reducida considerablemente. Allí no hay reactivación económica. Pueden haber empresas abiertas. Además que muchas de las empresas, de las llamadas micro y pequeña empresas, la mayoría tenía que ver con lo que nosotros los economistas llamamos el cuentapropismo. Y de ese cuentapropismo, fíjense, el 69% estaba dedicada a actividades que hoy no se conocen como emprendedurismo. Es decir, están en una relación precaria para gestarse sus ingresos. Sí, para sobrevivir el día a día. En medio de todo esto, estábamos pasando revista al presupuesto general del Estado, a las prioridades que tiene este Ejecutivo. Y estamos viendo en estos momentos unas compras millonarias de 10 millones de dólares de camionetas y demás equipos grandes para un ministerio de la Presidencia versus una universidad que ahora vamos nuevamente a retomar el ejercicio que por 11 años está a la espera de una facultad que se cae a pedazos, la Facultad de Medicina. ¿Cómo usted compagina este tema, profesora? En efecto, la política económica y es otra de las inconsistencias del gobierno, no tiene una visión integral. Hay un presupuesto que según ellos para el 2021 la propuesta es de incremento de 3.3% con respecto al 2020. Se está hablando de un presupuesto de 24.088.9 millones de dólares. La pregunta está ¿a dónde va dirigido ese presupuesto? Y cuando hacemos las valoraciones los gastos suntuarios de determinados ministerios e instituciones se mantienen. Yo me pregunto ¿para qué requiere con carácter de urgencia el Ministerio de la Presidencia 251 vehículos? Dicen ellos para trasladar los funcionarios de esa dependencia ¿hacia dónde? Un ministerio que ha estado en medio de la pandemia involucrado en escándalos en denuncia por el mal uso de los recursos 251 carros que representan 10.3 millones de dólares ¿eso es prioritario? Esas son las preguntas. Y por el otro lado se señala que estamos caminando a una nueva normalidad y la normalidad que se mantiene es la de antes del COVID gastos suntuarios y recortes del gasto del presupuesto a los sectores sociales y uno de los más afectados ha sido la educación a la Universidad de Panamá fíjense no solo se le recorta 91 millones de los solicitados sino que además es 14 millones inferior al presupuesto de este año lo que estamos diciendo es que una de las prioridades del gobierno no es la educación no es la educación superior pero supuestamente la universidad que tiene años supuestamente la estrella supuestamente la educación la estrella se supone yo siempre he dicho que la estrella de Nito se estrelló esa es una realidad concreta y la prueba está en los reportes sistemáticos que se hacen la universidad es la primera casa de estudio alberga a la mayoría de los estudiantes y sobre todo los estudiantes con bajos recursos dadas las condiciones precarias de la economía ante la COVID y la profundización de la inequidad va a haber una migración está existiendo una migración de estudiantes de universidades privadas hacia la Universidad de Panamá ¿cómo se va a atender eso? ellos pueden decir ah bueno están en cadáveres virtuales este semestre aspiramos a lo mismo el próximo año hay una infraestructura deteriorada que requiere mantenimiento hay edificios que deben de ser construidos pero además la universidad tiene la misión no solo de docencia sino de investigación de extensión de producción todos esos elementos están comprometidos este país requiere un cambio en la política presupuestaria un cambio que coloque lo que debe ser un presupuesto público alcance de objetivos no valoraciones que están sentadas sobre la base de resultados que no responden a los objetivos yo creo que es una de de las tantas falencias que tiene este gobierno no tener una visión de desarrollo nacional eficacia y eficiencia se aplica tanto en la privada como en la pública debería ser en la pública también la eficacia y la eficiencia la universidad de Panamá por lo menos con estos recortes sigue generando profesionales pero si yo como usted dice gastos suntuarios en ministerios con viajes con tiquetes de primera clase con viáticos con dietas con una serie de como yo mido que rentabilidad le da al estado generar o entregar estos dineros le pregunto profesor dada las condiciones sociales la rentabilidad si lo miro desde el punto de vista financiero es bajísimo si lo medimos desde el punto de vista de rentabilidad social es nulo cuál es el aporte de los gastos suntuarios al desarrollo nacional a la educación a la salud ninguno dietas dietas considerables montos considerables que colocan a una cúpula de las estructuras gubernamentales en una condición que dista de las condiciones de vida que está viviendo la mayoría de los panameños y las panameñas y que dista además de la capacidad que tienen incluso profesionales con un nivel de formación extraordinario entonces yo creo que hay una política económica que ha asumido este gobierno que le ha dado continuidad que no responde ni a desarrollo nacional ni a desarrollo social el presupuesto hace un gran énfasis en el pago del servicio de la deuda al cual están destinando aproximadamente un 20% en el proyecto que existe y la pregunta también siempre es recurrente a dónde ha ido a parar esa deuda porque en el desarrollo nacional y en el desarrollo social no se ve a ver yo quiero cerrar esta intervención con el tema del mensaje que como cabeza ejecutivo como gobierno central regente del estado que somos todos le damos al resto de la ciudadanía hicimos ejercicio con Emilio con gente que está en el día a día subsistiendo en el caso de las señoras de las fondas entonces gente con contrato suspendido gente con mutuo acuerdo ya no tiene capacidad ahora mismo los bancos están diciendo oye ojo entonces qué mensaje yo le doy a esa persona que dice quédate en casa sigue las recomendaciones y con esta situación que están viviendo versus un presupuesto que sigue nuevamente desfilfarrando y que pareciera le pregunto hay como dos Panamás si en este país hay dos Panamás el de la opulencia y el de la pobreza el mensaje que antes de la pandemia durante la pandemia y proyectado después de la pandemia que está dando el gobierno es un mensaje que está dirigido a excluir a una mayor cantidad de población que va a quedar en situación de pobreza de desempleo de inseguridad social de falta de capacidad de compra está planteando un mensaje de sálvese quien pueda y está planteando una pandemia y pospandemia con hambre ese es el mensaje del gobierno nacional no hay una política dirigida a establecer los mecanismos reales de generación de empleo de desarrollo de capacidades productivas de establecimiento de incorporación de inclusión de las mayorías al desarrollo nacional y social aquí solo se piensa en crecimiento en este país los gobiernos no piensan en el desarrollo es decir no piensan en calidad de vida en la vida digna que requiere la población panameña bueno me quedo con esta reflexión profesora Maribel Gordón economista catedrática de la Universidad de Panamá también desde otro punto de vista contextualizando lo que estamos viviendo sobre todo y el aspecto del desempleo y sobre todo también el tema del presupuesto general del estado como se está ventilando actualmente en la asamblea nacional